todo lo que le enseñamos ahorita más o menos conocemos a partir de aquí ya no conocemos así que no se vayan de este vídeo va a estar un poquito largo pero quién sabe qué puede pasar puede pasar cosas interesantes si alguien ha venido para acá para esta zona han venido los millones parece que andan terreniando y el carro ni amortiguadores trae este carro ni es 4x4 y siempre lo metemos a lugares que como muy llegó el carro decirles que ya le hemos cambiado el motor dos veces no lo queremos dejaría la gaviota familia bienvenidos a un nuevo vídeo de un spot más el día de hoy vamos a hacer un vídeo poquito diferente mi con él diferente vamos a dar el recorrido y tantos montados en la gaviotona andamos en la gaviota porque venimos a dar cero otro vídeo pero ya en el porvenir entonces dijimos pues porque no grabamos toda esta ruta que es el valle guadalupe que es el porvenir para que ustedes vean cómo está la carretera para que también vean que hay alrededor de la carretera mi señor porque muchos conocen el valle guadalupe pero la parte la parte turística entonces nosotros hace pues algunos meses si no tiene tanto hicimos un vídeo del pueblo de aquí francisco zarco pero no nos hemos metido hasta el porvenir en el carro así que dijimos pues hay que grabar un videito también fue el pretexto que vinimos a tocar comprar un tejuino pero me dijeron que no es temporada de tejuino que tampoco hay temporada de tejuino yo también pensaba yo no sabía se supone que es la masa que fermentan la masa o algo así no o lo mejor que que aquí está haciendo frío y no se antoja mucho el tejuino mejor lo ponen nada más en tiempo de verano quiero creer que va por ese lado fríos y yo ando bien acalorada el sol está bueno es que apenas está cambiando el clima con entonces yo creo que por eso me dijeron eso pero quién sabe porque ven las nieves de garrafa que tiene o sea la diferencia de que no te cuyo no porque es temporada de pues de invierno aquí a nosotros nos encanta venir a un tejuino que está aquí se llama don cruz o como con el signo don cruz y ese tejuino nos gusta o don el don el don creo que algo así el don pero son los son tejuinos muy famosos que están aquí en el valle a mí me gustan mucho en la pura orilla de la carretera en la principal del valle nosotros ahorita nos encontramos en la carretera del valle de guadalupe es el pueblo aquí es el pueblo donde ya grabamos este vídeo que hay aquí por aquí nosotros vamos a vamos a mostrar también cómo se llegan a varias vinícolas y restaurantes uno de ellos es casa frida con casa frida pero sin bajarnos del carro nada más aquí vamos a andar dando el recorrido porque no grabamos pues hay que grabar dijo aquí aquí andamos activos bueno ya hablamos mucho de eso ahorita lo que vamos a ir diciendo vamos a ir mostrándole lo que vamos viendo no para que más o no se den una idea con y ya conoce aquí más o menos yo también conozco un poquillo así que les vamos a ir narrando lo que vamos viendo mira estas son las nieves que te digo sus aquí mira don dice no don mango estas son las nieves miren nieves de garrafa pero no dice el nombre yo sí lo sigo en facebook don mango dice bueno aquí está viñedos malagón acá está uno de los mercados más famosos de aquí de francisco zarco que es el mercado olis que allá este ahorita yo creo que pasamos por ahí ahorita hicieron un mercado como para mayoreo ajá que es este miren no allá lo pasamos este es un mercado ya normal pero allá atrás es más de mayoreo de mayoreo si ahí dice ah el nuevo que grabamos ya ahí ando bien perdida es que ando bien enfocada aquí en la cámara en que se vaya que se vea todo bien bueno entonces aquí vamos todavía sigue siendo esta parte del valle guadalupe verdad a mira aquí dice delegación es que vaya guadalupe es todo francisco zarco el valle guadalupe es todo el porvenir hasta san antonio creo que todo eso abarca el valle guadalupe es un valle yo aquí lo conozco como guadalupe así le decíamos nosotros cuando íbamos en la secundaria en la prepa nadie tenía amigos que no donde vives y no me decían el valle me decían en guadalupe hace como 10 como unos 15 años ya la gente le empezó a decir más el valle el valle en el valle como que se empezó a escuchar así más como de caché de caché sí pero antes así mis amigos le decían guadalupe de hecho el camión el vigía decía guadalupe y para la gente que no es de aquí de encenado que no es de nuestro país de méxico el valle guadalupe produce muchísimo vino a nivel internacional o sea estamos posicionados como los números como más productivos no visos de vino es un vino muy bueno de muy buena calidad por las tierras las tierras que hay aquí en baja california que son como cómo se llama cómo se el clima que tenemos aquí me como mediterráneo ándale como que es mucho calor pero también mucho frío son las tierras perfectas aquí hay una vinícola que se llama o sería cava cava pero la casona está bonita no estás a veces decimos las mismas palabras la casona oye esta carretera me encanta esta carretera ya te va a llevar al porvenir esta carretera me encanta porque hay árboles este ya no hay casitas hacia los lados y está así como que recta no como que todo directa y luego el clima este los los olivos los olivos los cerros los viñedos y luego aquí ahorita todavía no están los viñedos con pues con la flor como se llama con la hoja verde porque ya fue la temporada para cosechar es en octubre si no mal recuerdo por ahí más o menos en junio ya empieza a ver ya ya empieza a ver la uva en las plantas y como por octubre es la cosecha que no eran las fiestas de la vendimia con en octubre en octubre aquí les voy a mostrar antes de que se me pase estamos está muy interesant el tema no pero antes de que se me pase aquí está el zoológico que es del parque jersey es el zoológico del niño el parque del niño vean acá está me quiero pasar despacito para que lo vean bien acá está zoológico parque del niño está bien grande este zoológico vamos a venir a hacer un vídeo aquí luego porque si la verdad es un lugar muy bonito está grande tienen ahí también tienen albercas tienen las alores tienen para acá y entran para acampar me son creo que no no para camping no pero hay un chorro de animales aquí hay leones hay osos y este ingreso no mucho es cuando ven porque ya venimos pero no les grabamos familia y aquí ahorita estamos también a punto de llegar por venir de aquí saliendo del parque jersey está más o menos como cuántos kilómetros eran unos tres kilómetros por ahí no está retirado o bueno a lo mejor está menos está muy cerquita si siento que es menos mira aquí hay un de ese que se llama salvaje voy a hacer un poquito el vídeo aquí para que no escuchen mira hay un de ese de zoológico lo dice tendrá que ver con el equipo de fútbol de aquí de tijuana puede ser aquí ahorita también vamos a vamos a ir pasando por a un lado mira como aquí se mermeladas caseras puede hacer degustaciones a veces no tienes que ir a lugares tan caros o grandes porque el vino de aquí de encenada como les dijimos antes es muy bueno entonces casi por lo regular a cualquier lugar que llegues que dicen quería que hay degustaciones el vino va a estar bueno y está más barato también con eso sí es más barato a mí me gusta mucho la nieve de vino mis dos hacen una viene de vino aquí es más hacen una viene una nieve una nieve de pajarete de pajarete hace el nieve de todos de todo lo que tú quieras que es la famosa nieve artesanal a la nieve de garrafa vaya esa mera le atiné le atiné entonces como la hacen no la verdad no pero me gustaría un día grabar el proceso de cómo se hace la nieve de garrafa estaría interesante interesante son unas unas tinonas creo que le están dando vuelta y luego aquí hay ya bastantes letreros a ver aquí cada día nace un viñedo cada día nace una cabaña un restaurante hay muchos letreros donde te indican que está el cielo que está de cantos que están todas las diferentes vinícolas que se encuentran aquí en valle guadalupe y en el porvenir y toda esta zona toda esta zona es vinícola son puras vinícolas aquí está el seguro también seguro familiar seguro familiar el índice vámonos aquí vámonos 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 porque uno lo nombre está como cuando te llega está como cuando te llega un ahorrito y dices no tiene no tiene no tienes que escuchar que te escucha el carro si no no olvídate se descompone se deja de escuchar se deja de que lo que graban la casa del árbol mira ay no la había visto es que tengo revisada hace rato pero me anda apuntando pero yo decía que me está apuntando no la había visto discúlpenme por favor señor ahora sí ya nos aquí ya entramos al porvenir ya estamos aquí está la primaria ya tenemos un vídeo de este lugar lo acabamos de grabar para que también lo vean si no lo han visto para que lo vean está recién salidito horneadito como se dice para que vean una de las cosas que me llamó mucho la atención a mí fue que la gente o sea todos pasando aquí en la calle vamos caminando y todos se saludaban una sonrisa llegamos a grabar los negocios y también igual que te va a llevar a encenada este caja y ahora sí nos vamos a ir nosotros para tierra santa es tierra santo como dijiste que se llamaba ahí donde estamos san marcos pero de ahí está está cerca tierra santa va aunque ahí mi mamá vive entonces por eso es que andamos para acá por este lado porque vinimos también a hacerle una visita a su casa de allá el rancho y vinimos y aprovechamos para grabar entonces ahorita vamos a llegar a esa zona y también vamos a mostrarles todo este caminito acá para esos lados ya no conocemos muy bien con y yo así que si nos perdemos nos perdemos juntos nos vamos a perder juntos no se me echen para atrás nos perdemos juntos de verdad que si esta parte no la ya no la ubico tanto y siguen habiendo más letreros que te llevan a las diferentes a las diferentes viñedos a las diferentes vinícolas mira aquí está el de este que se hay aquí está la universidad la universidad callejón de la liebre dice ahí es una de las universidades que que tiene aquí y acá miren está el museo del del vino que es aquí con él ya vinimos aquí una vez no te acuerdas aquí nos tomamos unas fotos ya tiene rato de eso con una botella nos tomamos aquí verdad aquí mira ahí yo tengo una foto cuando era delgadita delgadita estaba ahí en esa foto creo que ayer es la escuela del vino si no me equivoco la escuela del vino ahí porque aquí sí existe escuela de vino aquí hay carreras como se llama la carrera de vino enología enología aquí en baja california tenemos mucho muchas cargos esa carrera puesto que la mayoría pues si se va por estos por esa carrera la gente que vive acá de este lado y que se va a dedicar a pues el vino a la cosecha de la uva y pues todo ese todo ese proceso se mete a estudiar esa carrera también para el lado de allá de la bufadora hay otra universidad y allá se enfoca más como en la ganadería en cosas de agricultura agrónoma así aquí estamos saliendo del porvenir vamos a agarrar ya la carreterita y esta carretera es la carretera el tigre la libre verdad esta mera en la la famosa carretera el tigre esta te va a llevar hasta donde hasta tijuana te lleva esta no sé si pues es carretera libre depende de donde vayas y de norte a sur o sea de sur a norte esta te lleva al sauzal también al cenar no pues a varios lugares y vean qué bonito qué bonitas vistas mira mis ojos la carreterita los cerros este señor lo miramos en la mañana y aquí en los en los ejidos son los pueblos normalmente se usan así como raites no se dan raites ajá que en las ciudades no se usa eso mira qué bonito se ve qué bonitos paisajes se ven allá al fondo verde porque ahorita estamos en temporada de lluvia y pues vamos a encontrar pues algunos cerros verdes y otros más pelones va aunque fíjate con el que no ha llovido mucho ha llovido poquito a pesar de que estamos en temporada de lluvia no han caído los aguaceros que querían haber caído el cielo la actitud 32 el cielo resort el cielo resort que está acá vean acá está el cielo que son unas una de las más posicionadas aquí en el valle guadalupe no son antes aquí se hacían también eventos creo que ahorita están suspendidos los conciertos los conciertos pero este es el cielo eso es una es una vinícola es un restaurante creo que también es hotel o sea aquí normalmente vas a encontrar todo esto en un solo pues en un solo lugar pues si quieres restaurante hay restaurante pero ahí mismo en el restaurante te puedes encontrar el hotel te puedes encontrar esta alberca muy muy a gusto a ver qué día me trae el hombre para acá pues ya viene el 14 de febrero 14 de febrero va a estar lleno por todos lados y agárrense para noviembre para noviembre mira por aquí salimos por aquí verdad no vamos por aquí o le seguimos derecho sabes llegar por aquí no tampoco tú dices vamos a llegar a casa frida casa frida está aquí bien cerquitos y podemos en casa hoy si nos perdemos si nos perdemos pues nos perdemos juntos con ustedes es que hace rato mi mamá nos trajo por acá a partir de aquí ya comienza totalmente otro vídeo todo lo que le enseñamos ahorita más o menos conocemos a partir de aquí ya no conocemos así que no se vayan de este vídeo va a estar un poquito largo pero quién sabe qué puede pasar puede pasar cosas interesantes miren aquí ya el carro ya va a empezar a brincar más la cámara se ha empezado a mover más tengan paciencia y no sabían de este vídeo flor de cera porque aquí ya comienza lo interesante mi coni aquí aquí este no podemos perder no conocemos santo padre que dios nos proteja mira hay muchos animalitos borregos no borregos y huele hasta acá me dio el supo a ver creo que más o menos yo más o menos me acuerdo por donde nos traía mi mamá pero esto creo que esto es todavía sigue siendo tierra santa se us aquí o no creo que es tierra santa si no me equivoco aquí es tierra santa y ya cuando llegamos allá con mi mamá es este San Marcos San Marcos fíjate yo diciéndole a la gente no mi mamá vive en tierra santa porque mi mamá siempre dice es tierra santa y ya cuando es que son colonias muy pegaditas son pegaditas bueno no son colonias aquí son ejidos ajá así se usan acá mira coni la casa esta y nada que se está grabada a ver si por acá también se ve es que está ahí un bolito de enfrente no ya no se alcanzó el lapel portón es que vienes recién por terracería mi pón es que ya tengo hambre lo que pasa es que ahorita vamos a hacer una carne asada yo traigo un hombrero bárbaro creo que más o menos si me acuerdo a ver dicen que todos los caminos llevan a roma y que lleguemos a roma con imagínate ay santo padre yo le dije bromeando yo nomás iba a tierra santa y llegué a roma no quieres que maneje yo amor no 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 yo me lo digo amor ahí estás no gracias es que es como esta racería pues ay 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 por eso es por la precaución si entonces vámonos 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 aquí también todo esto hay viñedos hay restaurantes se me hace tan impresionante mis hijos como ha crecido toda esta zona del valle del valle de guadalupe que es francisco zarco el porvenir que es tierra santa se me hace muy muy impresionante que en tan poquitos años ha crecido demasiado y bueno los precios como están acá de este lado en cuestión de vivienda en cuestión de terreno son carísimos ahorita se ayuda mucho de precio hace unos 15 años eran de los lugares más baratos que había para acá porque estaba pues un poquito abandonadón olvidadón pero pues le invirtieron tanto que dijeron esa tierra es fértil esa tierra es tan buena porque no la aprovechamos y aquí viene lo bueno izquierda o derecha Connie? derecha izquierda 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 allá dice Sierra Vita puedes preguntarle ahí para la casa de doña Estela oiga es para allá o para acá ah pero por aquí no sabe aquí ya nos perdimos es a izquierda Zeus ok gracias gracias si pero es que no vamos para allá pero yo me guío por esa casa pues gracias es por aquí es por la izquierda pero como sabes Connie? tu puedes aquí andamos perdidos 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 pero porque tu crees que es por aquí? porque dimos vuelta y bajamos yo venia viendo los letreros si? si no si no ay 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 si no ya saben Zeus eso saben la partida enfrente enfrente Zeus yo siento que es derecho Connie andamos bien aventurados me gusta esta aventura me gusta me gusta si es por aquí yo siento que es derecho eh porque aquí no se me hace nada familiar a ver vamos a darle allá están los mientras en cuanto allá están donde trabajan mis hermanos mira donde? no Connie para acá no es si esta para allá vea ajá tiene que ver las casonas aquellas no son aquellas? si es para mano derecha mira Connie aquí la bonita que se hizo y luego las tiras que bonito mira es más el perro rascándose se ve bonito Connie jajaja mira pues le supe que la gente lo vea a ver no le hagas no te muevas ahí esta el perro rascándose esta se ve bonita las piedras mira que bonita se ve ajá y si paramos por aquí a tomarnos unas fotitos ya una calenda asada Connie pero la foto para la miniatura pues te digo hambre Connie hambre hambre oye aquí donde va a ser? derecha derecha? si si pues no te puedes ir a la izquierda si vamos hacia el lado del norte porque vamos a ir a la izquierda es que todas las flechas apuntan para allá mira si pero son los paraísos bueno a ver no me acuerdo de esta curva tan cerradita eh yo no me acuerdo de esta curva tan cerradita si no me acuerdo de de ver la doble vuelta bueno pues aquí ya nos andamos perdiendo parece ser no yo te vengo haciendo caso a ti mujer tu me dijiste que era para acá ay santo padre jajaja que paso? quiero encontrar la vinicola donde trabajan mis hermanos tu la debes de conocer si viniste a dejar a mi hermano en la mañana anda bien dormido ok aquí para donde Connie? yo digo que para la izquierda jajaja vamos para la izquierda ahora si que vamos por pura intuición ajajaja yo creo que tarde o temprano vamos a llegar yo tambien allá estan mira en la cima donde? allá arriba en la cima se ven las vinicolas pues si pero entonces no era para acá allá estan mira si son aquellas allá se ve la antena y se ve donde queremos llegar pero que te hace creer que era por aquí Connie? ay se ve mucho tu te acuerdas de haber pasado por eso? ehhh que hacemos? que hacemos? obviamente por aquí no es no porque donde estan los? porque tenemos que bajar por esas casonas pero y si hay camino por aquí? casi siempre hay caminos asi bueno creo que yo me equivoque mira tenemos que llegar allá allá tenemos que llegar aquellas casonas vámonos de regreso vámonos de regreso vámonos de regreso pero ya te ubicaste por las casas si mira por aqui subimos ah si te acuerdas? ya nos ubicamos nos perdimos como por una hora Connie es que tu bien facil me me hace que me pierda yo te creo siempre dale por acá créeme mi amor todo lo que te diga por favor vean vean ya te acordaste de aquí no? encontramos el camino si me perdimos nos perdimos pero regresamos 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 y vean asi ay ya entramos a la luna ya entramos a la luna y no por los vaches eh vean aquí están no crean que por esos vaches les voy a decir porque dice el colegio que entramos a la luna ¿por qué? porque aquí dice mira paraíso luna del valle ah no se alcanza a ver no se alcanza a ver no se alcanza a ver es de que ahí va a ir un lugar que es el valle de luna del valle luna del valle luna del valle el cielo, las nubes así se llaman los viñedos acá el cielo, las nubes, la luna también sol de medianoche sol de medianoche ajá cuantos viñedos? charoma charoma nos estamos yendo por esto de lo que es charoma porque cuando yo vine en la mañana por acá se me hizo muy interesante el nombre de charoma y ahorita me acordé si es que cuando uno se pierde es cuando empiezas acá el espíritu de supervivencia empiezas a recordar que miré que hice o que se hace siempre empiezan esas cositas lo importante de venir con alguien que así tiene pues su realidad aquí en la tierra no? yo no llegando por allá y por acá Jorge, cuando tu dices es por acá en que te vas? nomas me vas así en la vida normal siento que nomas avientan así palabras no es por allá si como cuando digo una palabra que no va así y la sigo diciendo pues o sea como que ya como el predrial o cosas así con el chancy latino y ahí te quedo nomas el chancy latino y ahí me quedo y ya subidas y bajadas subidas y bajadas así va a estar ahorita este video subidas y bajadas pero lo importante de esto es que andamos grabando todo lo que estamos viendo como esta la carretera ah mira el cielito lindo ya me acordé ya me acordé si es que casi no siempre andamos por acá no sabes muy rara vez nos metemos así a estos pueblos y cuando nos metemos este como ahorita andamos grabando nos andamos enfocando también en el video entonces como que también así como que ay nos perdemos nos regresamos ayer cuando veníamos nos perdimos también ay pero es que también ya en la noche ya miren qué bonito está este rancho que te pasas y una de las cosas rancho santa maría una de las cosas que que andamos haciendo es tratar de no usar el gps ajá porque con gps lo pones y rápido llegas a donde quieres yo le iba con y no sin gps la aventura vive la aventura vive la vida vive la vida espérate poquito que sientas esa granalita no ajá que está bien usada el gps pero a veces también es un poquito aburrido no si hay que salir de la rutina antes no se usaba no había gps ni como le hacía a la gente como le hacía a la gente como seguía pues nada más así llegando por los veredas los caminos pero por ejemplo la gente que iba de un estado a otro y que tenía que pasar por ranchería ajá la gente que deja pasar y todo es bien amable aquí gracias gracias todo eso son viñedos son viñedos verti dice ahí verti esas casas de arriba también son viñedos es hotel va es una vinícola y también es creo que es un hotel mira la mayoría de las vinícolas ya tienen hotel ya van como de la mano ah es lo que yo les iba comentando hace rato que ya hay que hay vinícolas que tienen ya restaurante que tienen hotel que tienen todo lo que te lo que te puedas pues lo que quieras conocer pues vaya lo que quieras probar o de no pero de aquí de aquí pues ajá de aquí del valle de aquí del de baja california de aquí con aquí también quiero ver que está vendido ese señor con él como que vende algo no? son cartones ah si? si son trabajando están dando despensas vamos a dar unas despensas aquí la gente va a salir a su luna espale para dónde? para donde? aquí en el al martín y vamos para allá ahorita? ah bueno ya andamos aprendiendo a andar aquí miren jajajajajaja ah mira ya viste que hay como cuevitas y todo ahí qué bonito está Zeus si cuánto nos saldrá que hospedarse acá por estos lados? jajajajaja un mes laboral hey buenas buenas verdad? es que hay lugares caros y lugares los baratos no económicos lugares que si accesibles accesibles porque barato no creo que haya nada más accesible porque si es muy ajá es que como les comentaba si es muy caro estar acá en el valle de Hualupo o sea si hay lugares nosotros ya más o menos sabemos a qué vinícolas nos podemos ir a tomar un pinito o algo así pero ah para degustaciones puede ser a cualquiera cualquier lugar es barato para degustaciones pero para hospedaje o para echarte un relax así un fin de semana ya ahí si vele sacando unos cuantos ceritos a tu cartera si eso es verdad Connie dice la verdad pero tú puedes venir a pasar la tarde a cualquier lugar a tomarte un vinito y estar tranquis ajá así se puede ya si empiezas a decir no pues que vengo a comer ahí también ya es otra cosa sí ahí ya aquí está Sharoma mira Connie Sharoma Sharoma sabes por qué si vienes por terracería vienes rápido pues no sé según yo vengo despacio no 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 alcanza a grabar es que mira Connie allá si vas a alcanzar a grabar me voy a parar y le haces zoom mira mira Connie fíjate que yo en Facebook he mirado esos glampings si los voy a alcanzar a ver el de arriba hay dos son plateados son plateados si si se los alcanzo a ver que están allá arriba y aquí están mira ya los conocí pues tráeme hay que venir tráeme al glamping si lo alcanzas a ver bien si como uno de aquí con el zoom se alcanza a ver la piedra esa grande que está ahí y los glampings plateados que perrones están estos Connie imagínate un atardecer o un amanecer o los dos juntos ah como no con una copita de vino o en la mañana amaneciendo sales con tu taza de café con bata que te dan ahí con una bata no ajá con una bata que andas así todo vichy entruza entruza ajá entruza pues y ya nada más y ya nada más te pones la bata encima ajá sales con tu taza de café uy que se vea así que se vea el amanecer no me pongo mis manos aquí en la cintura como en ocho libres así buenos días con la voz ronca así buenos días buenos días traes puro sueño puro sueño traes ay no familia pues muchísimas gracias por haberse quedado al final de este video esperemos que lo hayan disfrutado igual que nosotros este video fue un poquito diferente se perdieron junto con nosotros Niconi ay nos perdimos como por una hora y ahora después nos reincorporamos otra vez al camino y así hasta le preguntamos a una señora señora porque nos ubicamos por la casa de doña Estela no pues que me por la carretera y dices no es que yo no voy con doña Estela o sea si voy pero estoy cerca de ahí es que es una referencia es que es una referencia es una referencia entonces me dijo pone GPS ajá este video pues es diferente a lo que están acostumbrados ustedes a ver pero también les quisimos dar este recorrido por acá por estos ranchitos por estos ejidos para que vean como está para que sientan y respiren igual que nos bueno no se es igual que nosotros hay gente que se trasladan con los videos con el que dice ah gracias a estos videos sentí que estaba ahí ajá entonces si puede llegar a pasar eso entonces así andamos nosotros en la aventura nos gusta de repente perder no se así que pues muchas gracias por quedarse pues a ver este video ya saben comenten que vamos aquí abajo bueno con transitioning worms 0 ayy comenten aquí abajo que te pareció si alguien ha venido para acá para esta zonas y que han venido tus menores parece que andan reniando el carro ni amortiguador extraño Oye, este carro ni es 4x4 y siempre lo metemos a lugares que, oye, ¿cómo llegó el carro ahí? Con decirles que ya le hemos cambiado el motor dos veces, no lo queremos dejar y a la gavioneta. No le exijo a la gavioneta. Bueno, familia, recuerden que si les gustan nuestros videos, no se olviden de darle manita arriba, comentarnos de dónde nos estás viendo y también de compartir. Eso, de compartir. Ah. Eso de compartir, mis Zeus, a nosotros nos ayuda muchísimo. Pues bueno, yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y perdidos aquí en el Valle de Guadalupe, en el Porvenir en Ensenada, Baja California, esto fue Un Spot Más.